El tenista español Rafael Nadal hace historia. El mallorquín ha conseguido su décimo torneo de Monte Carlo, logrando un hito en la historia de la ATP al convertirse en el único hombre en la era Open en lograr algo similar. Tras vencer a su compatriota Albert Ramos con parciales de 6-1 y 6-3 en la final del tercer Master 1000 de este año 2017, que se ha disputado en la pista Raniero III del Principado. El tenista balear, cuarto cabeza de serie, se ha impuesto en un partido más cómodo de lo esperado a un Albert Ramos que no pudo plantearle batalla. Ramos comenzó de forma dubitativa, no encontrándose con el juego que había demostrado a lo largo del torneo y eso se lo hizo pagar un Nadal que llegaba más descansado tras su victoria por la vía rápida en semifinales. Cuando Ramos quiso entrar en el partido, el ex número uno del mundo ya se había puesto el mono de campeón. Nadal logró, tras tres finales disputadas en este 2017, que contaban por derrotas, levantar los brazos como ganador de un trofeo. No pudo hacerlo en Australia, ni tampoco en Acapulco y mucho menos en Miami. Pero más allá de su primer título del año, este décimo Master 1000 de Monte Carlo es una consagración como uno de los mejores tenistas de la historia. Es el primer hombre de la era moderna del tenis que ha logrado ganar 10 veces una misma competición, es el primero también en ganar 50 torneos en tierra batida y, además, ha llegado a la cifra redonda de 70 títulos en el World Tour. Gracias por ver el video.